Es importantísimo que ganemos. Que ganemos quiere decir que siga haciendo para las y los trabajadores el BAUEN porque yo creo que marca territorio para las otras empresas recuperadas. Es absolutamente importante el BAUEN para todos nosotros y nosotras. Tantos movimientos que hemos venido aquí a reflexionar, a hacer asambleas, a juntarnos. Yo he tratado de estar en todas las movidas que se han hecho para defender el BAUEN que siga haciendo el ase de los trabajadores, que seguiré poniendo el cuerpo y la cabeza. Habrá que inventar nuevas formas, pero mi compromiso es ese, poner el cuerpo y la cabeza en defensa de lo que no debería estar en discusión, pero que está, lamentablemente, en un contexto muy complicado. Así que, compañeros y compañeras, hasta la victoria, siempre. Decirles que no me sirve luchar. Decime que no me sirve luchar.